Buenas tardes, soy Rafael Verdú, asesor de servicio en Hijos de Manuel Crespo. Como sabéis, para Mercedes-Benz lo más relevante es la seguridad vuestra y la de todos los ocupantes de vuestros vehículos. Por eso hoy queremos mostraros un elemento de seguridad vital, las sillas de niños. Estas sillas han superado con éxito todos los estándares de seguridad certificados por Mercedes-Benz. Tenemos varios diseños para diferentes edades y modelo de vehículo. Acompañadme y os voy a mostrar cómo se realiza el montaje. Como vais a ver, el montaje es muy sencillo. Simplemente tendríamos que coger este tirador para poder extraer el anclaje Isofix. A continuación, lo fijamos con el anclaje del vehículo. Empujamos hasta escuchar un clic. Ya lo tendríamos. Y aproximamos de nuevo con el mismo tirador. La última operación sería fijar el cabezal de la sillita con el cinturón de seguridad anclado a su anclaje de seguridad. Y con esto ya tendríamos la silla totalmente inmóvil. Si queréis adquirir este u otros artículos, podéis visitarnos en la avenida de Denia número 151 o bien pedirlo a través del link de WhatsApp de la publicación. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!